La modelo venezolana Shannon de Lima estuvo en boca de todos en la pasada ceremonia de los premios Grammy Latino, cuando su entonces esposo, el cantante Marc Anthony, con quien ya llevaba dos años de casada, y la cantante Jennifer López, protagonizaron una escena bastante romántica, situación que llevó a esta pareja hacia el divorcio. Ella y Marc Anthony fueron los protagonistas en el video del éxito musical Flor Pálida del cantante. Chano nació el 6 de enero de 1988, trató de estudiar diseño de interiores, comunicación social y hasta actuación, pero terminó haciendo una carrera como modelo. En su país alcanzó mayor reconocimiento en el 2005 por su participación en el concurso de belleza San Bill Morrell Miss Earth Venezuela. No ganó, pero le sirvió para aparecer en varias revistas de su país. Daniel Alejandro es su hijo, producto de la relación que sostuvo en el pasado con el actor venezolano Manuel Coco Sosa, quien a propósito, dicen algunos medios de comunicación, tuvo un romance con María Gabriela, hija del difunto presidente venezolano Hugo Chávez. Una de sus pasiones es la moda, de hecho posee una página web en la que publica consejos de belleza y tendencias de moda para todas las mujeres. Shannon de Lima, el personaje de la película.